¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford GT Holman Moody Heritage Edition y como dice que el título homenaje el tercero del 66. Bueno, luego de rendir tributo a los Ford GT número 2 y 1 en manos del piloto británico Ken Miles, la famosa serie Heritage Edition de Ford se fija ahora en el tercer GT40 que ocupó el podio en la versión 1966 de la 24 horas de Le Mans que no solamente se ve en la vida real sino que también se ve en la película Ford vs Ferrari que se conoció acá en Hispanoamérica como Contra lo Imposible y en España se conoció como Le Mans 66 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la familia Heritage Edition de la marca Ford que mira a todo el legado de competición de la marca automotriz de Lóbalo Azul para crear versiones especiales de sus modelos, especialmente el Ford GT trajo ya una buena cantidad de versiones con decoraciones con mucha historia, ya sea la famosa decoración de la petrolera estadounidense Gulf, la negra del GT40 número 2 que ganó en 1966 las 24 horas de Le Mans, la roja de la versión de la misma carrera de 1967 o la primera de todas con la que nació el primer Ford GT en el año 1964 el último ejemplo de esta línea fue el Ford GT All-Man Heritage Edition pero ahora se suma otro miembro, uno que completa el mítico triplete de Ford Le Mans 66 un GT40 dorado con el morro de color rojo y el dorsal número 5 que pertenecía a un equipo llamado Holman Moody el coche que por cierto se subastó en el año 2018 por un multimillonario valor que se transforma en el último Heritage Edition de esta larga línea bajo el nombre de Ford GT All-Man Moody Heritage Edition este nuevo coche comienza a sumarse hace unas semanas en la cuenta oficial de Twitter de la marca Ford con tres fotografías como modo de teaser pero ahora se muestra ya el completo dejando ver esta particular decoración dorada con toques rojos en la parte frontal recorriendo la zona de los faros y parte de la zona posterior por supuesto como es de costumbre en estas versiones también se puede ver el dorsal número 5 con el habitual estilo moderno de la Heritage Edition en la zona del alerón posterior y en el lateral para completar la estética este Holman Moody Heritage Edition también posee fibra carbono a la vista incluyendo un splitter frontal, rejilla, difusor o los faldones y carcasa de sus retrovisores sin olvidarse por supuesto la sección interior donde este material ligero convive con una tapicería hecha con alcántara presente en el volante y sus deportivos asientos y con el dorsal número 5 también presente en los paneles de las puertas bueno, de todas las decoraciones especiales dentro de los 4GT Heritage Edition que hemos hecho este en el inolvidable dorado y rojo de la Holman Moody Heritage Edition es un tributo épico a nuestro final en el Nemance de 1966 eso es lo que dice el responsable del proyecto del programa de 4GT Mike Severson bueno, inspirado en uno de los 4GT 40 carreras más conocidos, este último 4GT honra el conocimiento y la capacidad del equipo de carreras Holman Moody para superar en una innovación a los competidores globales bueno, Holman Moody fue una pieza clave en el éxito de Ford en 1966 colaborando con Shelby American en el desarrollo de la versión GT 40 con motor tipo V8 de 7 litros y desplegando 3 ejemplares en las 24 horas de Le Mans de 1966 donde llega a meter uno de ellos en el podio entrando a la tercera plaza junto con los GT 40 de Bruce McLaren y Chris Amon y el ya famoso de Ken Miles y Dennis Hall que perdió la victoria frente al otro GT 40 por una confusión en la medición de distancia recorrida como bien muestra la película Ford vs Ferrari que como sabemos que en la película Ford vs Ferrari que como yo ya le dije al principio se conoce acá en Hispanoamérica como Contra lo Imposible y en España se conoce como Le Mans 66 que ya hizo mucho más famoso a estos vehículos bueno, ahora este Ford GT Holman Moody Heritage Editch tendrá su debut de manera oficial ante el público en el Salón del Automóvil de Nueva York de este 2022 y lo hará acompañado del GT 40 MK2 original en el que está inspirado respecto a su venta Ford no reveló el número de ejemplares que lanzará de esta versión aunque se puede imaginar que será bastante escasa como escandalosamente costosa y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao